Estamos en la sala Antonio Machado de Leganés, en la exposición de fotografía flamenca de Chema Conesa. En la exposición de fotografía flamenca de Chema Conesa. En la exposición de fotografía flamenca de Chema Conesa. En la exposición de fotografía flamenca de Chema Conesa. En la exposición de fotografía flamenca de Chema Conesa. En la exposición de fotografía flamenca de Chema Conesa. Hasta el 6 de mayo permanecerá abierta esta exposición en la sala Antonio Machado de Leganés. Para Teleganés, Iris Baragona.